Estimitín, te iludio 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 Pues me lo muere y me va a vivir Yo, flávia, te lo quiero dar Ay, yo, cariño, te haces conmigo Ay, yo, sí, sí, sorprendido Pues me lo muere y me va a vivir Yo, flávia, te lo quiero dar Ay, yo, me lo quiero dar Yo, me lo quiero dar Ay, yo, flávia, te lo quiero dar Ay, yo, sí, sorprendido 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 Ay, yo, sí, sorprendido